hola buenos días hoy es domingo 18 de diciembre de 2022 hoy se juega la final argentina francia y por cábala nos vamos a ver en un lugar diferente hizo la promesa que si ganaba argentina holanda cuando estamos en el rollito volvamos a ver el final llegamos al final así que hemos cumplido la promesa nos vamos a rollito al bar estamos aquí de marco del pon y agotir rame y nos salimos con dirección al término de rollito así que allá vamos papá y vamos a argentina carajo qué lindo qué lindo domingo 18 de diciembre 2022 empieza la final del mundial argentina francia y acá en el rollito mira con todo metido a ver y yo no caminando todavía vamos argentina estamos llegando juhu juhu no ¡Gracias! 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 el final vamos 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 ¡Soy campeón! 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 vamos al centro este es el balito y el balito vamos para ahí vamos al sarvati 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 oh miro ¡Ah! 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 ¡Yo voy a Monacai! ¡Yo voy a Monacai' quiere jugar él... ¡Ah! No, no, yo no. Se va más lindo acá. Eh, chicas. Ah, que nojo. Yo voy por las calles. Que me llegue. Vamos, Gustavo. Desperamos el asomático, Gustavo. Acá la gente se va para allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No vamos a la plaza y la gente se empuja. ¡Qué tío! ¡Bravo tío! ¡Adiós, píbal! ¡Adiós, píbal! Ah, no vamos a la ruta ahora. ¡Adiós, píbal! ¡Adiós, píbal! ¡Adiós, píbal! ¡Píbal tío allá! Pero ¿cómo es? No vamos a la plaza. No vamos a la plaza. ¡Adiós, píbal! 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 ¡Gracias! 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 Argentina salió campeón, nos vinimos a ofrecer acá en la plaza de Arroyito ahí tuve que decir con Gustavo Gustavo Benedetti, que venía acá tuve la foto, fue después me saquen la página vamos, papá ahí te ha gustado la hermosa pieza, aguanta el caballito, papá ¡Gracias! 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 Ya estuvimos en el centro, ahora vamos a cortar la ruta ¡Gracias! 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 Lesslie ¡Los foodimos... ешimos para la ruta! La comida seríaopsis Si te gustó el vídeo dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo